Jorge y Juan Andrés, que pertenecen al equipo AR, algo de robótica, y nos van a decir qué realizan. Pues nosotros hemos pensado en hacer un prototipo que sirva para el día de mañana y para ganar un campeonato. Y mi compañero os va a explicar el montaje que ha sido el que lo ha mostrado. Este robot le hemos puesto unas ruedas locas para que no arrastre en el suelo y estas ruedas para mejorar la tracción. Este es el diseño para la recolección y después hemos hecho otro para el laberinto. Hemos intentado hacerlo lo más básico posible para no tardar mucho tiempo en cambiarlo. Muchas gracias y adiós. Adiós.